Hace 11 meses Luisa atravesó la peor situación de su vida. Su hijo Alejandro sufrió un accidente de tránsito que le desfiguró el rostro. Se fracturó casi todo, perdió dientes, la quejada, la parte de aquí de la carita, todas estas partes, todo esto estaba totalmente lesionado, toda la cara. Gracias a la Fundación Riviri, el hijo de Luisa fue operado por cirujanos. Hoy por hoy no quedan ni las huellas del accidente. Con la bendición de Dios y del doctor, pues mi hijo está a la actualidad perfectamente. ¿Cómo ella? Sí, casi no tiene pues cicatrices. Los mismos médicos que operaron a Alejandro también operaron a Nicole, quien tenía una deformación desde su nacimiento. Este es el antes y el después de la joven. Tenía varias dificultades en mi cabeza, me dolía muchísimo. Tenía, por ejemplo, no podía respirar y no podía formular bien mis palabras por la posición de mi rostro, de la mandíbula. Entonces ahí sí tuvo que hacer una reconstrucción donde se hizo unos cortes a nivel del maxilar con modelos estiletográficos y además reconstrucción 3D y una cirugía virtual que se le hace previamente. Esta institución social la lidera a los médicos Jonathan y Michael Kisilema, especializados en maxilofacial. Las operaciones se realizan a personas que tengan malformaciones en el rostro por genética, enfermedades o accidentes. Las intervenciones son gratuitas para las personas de escasos recursos económicos. Esto tiene que ver una parte funcional y estética, porque generalmente son los pacientes que tienen la mandíbula para delante y los dientes inferiores por delante de los superiores. Entonces eso también le trae consecuencias desde el punto de vista funcional. Las personas que necesitan de una operación de este tipo pueden consultar al número telefónico 099-50-35-371 para ser valorados. O arroba Jonathan Kisilema o arroba DR Michael Kisilema. Nos pueden escribir por vía WhatsApp para evitar la aglomeración de las personas. Nosotros hacemos un discernimos los pacientes, nos envían una foto de frente de perfil. Esta cirugía no solo cambia el aspecto físico de los pacientes, también mejora su condición de autoestima y psicológica. Algunos fueron víctimas de discriminación y bullying. Helen Quiñones.